El nombre del carro ya no puede ir a Dabaturos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ha muerto en el pasaviense? Justo que se rodaron. Tranquila, tranquila, tranquila. Cambia de la placa y funciona. ¿Como si nada? Como si nada. Esto va a seguir y no va a parar. Y es un negociado. Todos los carros en Ancash, en el callejón de Conchucos, trabajan plaqueados. Podremos demostrarle que en menos de 12 horas un vehículo plaqueado, es decir, con otra placa de otro bus, pasará frente a ellos. Pongámoslo a prueba. Dentro de un terminal terrestre, las autoridades fiscalizadoras del transporte interprovincial aseguraron que las carreteras del país son supervisadas. Hasta usaron la típica frase de redoblar esfuerzos para cuidar a los pasajeros. Hemos reforzado y nosotros, bueno, esperemos que no vuelva a suceder y no va a suceder porque nosotros estamos, hemos reforzado, hemos mandado incluso también fiscalizadores a las áreas donde han ocurrido estos accidentes. William Rodríguez es jefe de asesoría jurídica de SUTRAN, pero como el gobierno aún no designa al superintendente, hoy está a cargo de la superintendencia, responsable de la fiscalización del transporte interprovincial. ¿Cuál es el sentido de una muy buena inspección dentro de Lliberteros y a metros de donde ustedes están, la informalidad sigue trabajando? Nosotros realizamos también, o sea, nuestro personal no solamente está acá adentro. Yo, porque están afuerito ahorita, ¿ah? Allí están. No, no, pero también el personal de nosotros está afuera también. Punto final obtuvo una valiosa información. Nuestra fuente nos aseguró que los inspectores de SUTRAN son tan pocos en los puntos de control que frente a ellos pasan, como si nada, vehículos plaqueados. Es decir, buses que utilizan placas de otros vehículos para que los fiscalizadores no se den cuenta que son ilegales. Pepe el Vivo, ¿qué hace? Buscan placas de vehículos más modernos, pero que han sido sinestrados, o incluso se han quemado, o están trabajando en unas zonas inaccesibles, con algunas chacas de transporte personal, y compran las placas. ¿Qué sale más a cuenta? 5 mil dólares, 3 mil dólares, a comprar un vehículo de segunda o un vehículo nuevo. Para confirmar ese dato, fuimos a la meca de la informalidad del transporte, el terminal callejero de Fiori. Desde las 5 de la mañana, esperamos que lleguen los buses plaqueados. Hola. ¿Esta es pasiva? Sí. ¿Dónde te vas a comprar? Ahí, ahí dentro, ahí. ¿Ahí? Sí, sí, sí. ¿Qué placas es para decir una pasada? B4, 900, sí. ¿B4? Sí. Este es el, del Abatursco. ¿El Abaturs? Sí, sí, se ha cambiado razón social, porque se volvió el nombre de Abatursco. Ah, cambió de razón. ¿Qué por qué? Es que no puede sacar con el mismo nombre, el mismo dueño, solamente el nombre del barro, ya no puede ir a Abatursco. ¿Por qué? ¿De qué modo? Porque ha muerto en el pasaje en ese bus con celular. Ah, chulo. Pero ese ciclo, bueno, está ahí, ya no puede ir a transitar, porque está... No, estará con denuncia, con todo eso. No, por eso, por esa misma razón, es que ya no trabaja, sacamos, con otro nombre. ¡Tenido, tranquilo, tranquilo, tranquilo! Se refiere a este terrible accidente ocurrido en mayo del año pasado, en el que este bus de la empresa Abaturs Abaturs cayó a un abismo y dejó 11 muertos. Hoy, la misma empresa tiene otro nombre y traslada pasajeros con destino a Ciguas, Huancazpata, Tayabamba y Buldibuyo en la serranía de Ancash. Nuestro colaborador sube al bus. Note la placa del vehículo, B4A 955. Seguimos atentos en Fiori. Uno de los buses que también nos informaron trabaja como plaqueado, llega al terminal informal. Seis de la mañana y el vehículo de la empresa Aperla Express ha llegado a Fiori. El detalle es que este es otro de los vehículos que figuran con doble placa, es decir, plaqueado. Un bus tiene el mismo número de placa y este bus de diferente modelo también tiene el mismo número. Las dos empresas allí, en la vía pública, desembarcando y embarcando, sin que ninguna autoridad, los fiscalice. Compruébelo. Son buses con marcas y modelos diferentes. Solo comparten el color. Sin embargo, ambos tienen el mismo número de placa. Increíble. Encienden motores. Nuestro colaborador empieza el viaje. 6 y 25 de la mañana y el bus ingresa a la carretera para Americana Norte. Notemos el número de placa B4A955. Cuando ingresamos ese número a Sunar, nos aparece que el vehículo es de marca Mercedes-Benz. Sin embargo, lo que vemos no es ese modelo. Definitivamente, alguien miente. ¿Podrá pasar este vehículo frente a los inspectores de su tram? En imágenes vemos un bus de marca Scania, de color blanco y morado. Pero según registros públicos, el vehículo que tiene esa placa es un Mercedes-Benz modelo 1721 y de color anaranjado, verde y blanco. Es decir, completamente diferente. Los inspectores de su tram que son especialistas en fiscalización notarán las tremendas diferencias. Bien, después de casi hora y media hemos llegado hacia el peaje de Ancón. Aquí debería pasar la inspección por los agentes de su tram. Lo tenemos confirmado. Es un vehículo plaqueado. Allí están los agentes de su tram. Vamos a ver si ellos lo pueden identificar. Están revisándolo. En la parte izquierda de sus pantallas vemos al inspector de su tram con el chaleco identificado viendo todos los códigos, el número de placa, allí le está viendo si funcionan las luces, izquierda, derecha, frenos, solo detalles como las luces. Pero hasta ahora no verifica si esa placa corresponde al vehículo real. Increíble. Ahí están los inspectores de su tram. Han pasado frente a ellos. El vehículo está a punto de pasar el peaje de Ancón, pero ya tiene el visto bueno. La autorización en papel le figura como una inspección positiva. sin embargo, lo que podemos comprobar es que acaba de pasar un bus plaqueado. Compran carros que son de uso personal, de uso turístico, que no está permitido para Interprovincial. Lo compran libre, cambian la placa y funcionan. Como si nada. Como si nada. Su tram lo deja pasar. Debían pasar por Ancón, salvo caído por mar o caído por aire. Y lo peor aún que ese vehículo en el 2019 se cayó a un abismo de 50, 60 metros. Esa misma placa. Lo acaba de ver. Sin problemas, estos buses pasan frente a la vista de los tres únicos inspectores que hay en el principal punto de control de Lima Norte. Pero no nos quedamos satisfechos con solo demostrar que el vehículo tiene otras características. La pregunta es, ¿dónde está el bus original? Teníamos un dato, pero faltaba confirmarlo. Nos dijeron que dentro de un taller de modificación de carrocería había un bus de una empresa llamada AvaTours. Sí, la empresa que sufrió el accidente el año pasado. Fuimos hasta el local y mire usted mismo lo que encontramos. Este es el Mercedes 1721 original. Ah, el original. Sí, también. Está pintado, pero aún se nota la matrícula. B4A 955. Es un bus con el don de la ubicuidad. Puede estar estacionado en este almacén y a la vez puede estar circulando por la carretera Panamericana Norte. Está demostrado. Así de descarados son para engañar a los inspectores de SUTRAN. ¿Con qué cara la SUTRAN va a fiscalizar? Los vehículos vencidos. Los vehículos de SUTRAN tienen algunos documentos vencidos. Es el colmo y eso lo saben ellos porque lo hemos dicho. Las cosas con las que trabajamos las tenemos aquí como ustedes pueden observar a la deriva en el piso porque no hay donde colocar nada. Gestionen para que estas condiciones infrahumanas cambien. Tienen color opaco despintado igual con las poleras. Si mismo se aprecia las poleras los uniformes desgastados. Estamos tratando en lo imposible de cubrir todo. No tienen que tener esos problemas que han tenido anteriormente con respecto a lo que ellos señalan de su uniforme o los medios suficientes para su realización de fiscalización. Ojo, estas no son placas falsas. Malos empresarios del transporte presentan denuncias por pérdida de placas para así solicitar duplicados a la asociación automotriz del Perú. La seguridad de que esas placas terminen en los vehículos ya depende de la persona o quien constata que esas placas se coloquen en esos vehículos. Como te comento se le entrega al propietario o al apoderado que el propietario ha dado poder. Ese es el trámite que se le tiene que dar. Pero la responsabilidad de ustedes está en eso, en la entrega nomás. Correcto. Que terminen el vehículo ya depende de ellos. Es del propietario, así es. Y así de fácil consiguen duplicados de placas y las colocan en buses que no corresponden. Todo pasa frente a la vista de la SUTRAN, frente a los patrulleros de la policía de carreteras, frente a los operativos de los fiscalizadores del transporte, frente a todos. Pero nadie, nadie hace algo para impedir que los buses plaqueados sigan circulando en las carreteras del país y más personas mueran por accidentes de tránsito. Ningún seguro reconocería la indemnización a las víctimas en caso el accidente sea en un bus plaqueado. Lo hemos demostrado. Si esto continúa, es porque simplemente a nadie le importa poner freno a la informalidad en el transporte de pasajeros, que solo trae desgracia y mucho dolor.